El Fondo de Canadá para Iniciativas Locales abrió un concurso público para escoger y financiar proyectos de desarrollo humano abordados desde la perspectiva de género en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. La iniciativa la impulsa a la Embajada de Canadá para estos tres países centroamericanos, la cual tiene su sede en San José. El concurso dispone de una contribución promedio de 25 mil a 45 mil dólares canadienses, convertidos a moneda local para proyectos que busquen el bienestar de la ciudadanía y promuevan los derechos humanos. Entre las temáticas por financiar se encuentran proyectos de gobernanza inclusiva, democracia, paz y seguridad y prevención de conflictos. También tienen cabida iniciativas enfocadas en derechos económicos de las mujeres, trabajo decente, espíritu empresarial, igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas. El proceso de solicitud de los proyectos requiere un análisis basado en el género, según precisó la organización. Por tanto, las propuestas deben considerar cómo las mujeres, niñas, hombres y niños se verán afectados de manera diferente por el problema que abordará cada proyecto. Marcos Medina, Noticias 12.